Siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, no vean el balón. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos, May. Tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, seis, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez, space,ienia más rápido! ¡Gracias! ¡Gracias!